Mientras tanto, la alcaldesa Claudia López se refirió hoy al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y explicó cómo este, según la mandataria, busca llevar a cabo una revitalización urbana. Muy sofisticado, ¿no? Como me dijo usted, revitalización urbana de la ciudad. ¿Qué dijo la mandataria, don José? Buenas noches. Jonathan, muy buenas noches para usted y para toda nuestra audiencia. Le cuento que, de acuerdo con la mandataria distrital, aseguró que este POT le brindará protección a los moradores, residentes y comerciantes sin ningún tipo de expulsión. Asimismo, confirmó que tendrá más espacio público y reverdecimiento de la ciudad. En el marco del quinto foro de vivienda y hábitat en América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Bogotá, la alcaldesa Claudia López explicó sobre los alcances que tendrá el POT en la ciudad. Una de las partes que más genera discusión es el llamado distrito aeroportuario. El aeropuerto llegó de primeros. Cuando el aeropuerto llegó a esa zona de la ciudad, no había una sola vivienda. Pero después, porque no hicimos una adecuada planeación y ordenamiento, tenemos toda suerte de viviendas, comercios chiquitos, bodegas, vías de mediana capacidad o de baja capacidad alrededor del aeropuerto. Según la mandataria, este se llevará a cabo sin expulsión ni gentrificación. Que tiene que proteger a los moradores que están allí. No expulsarlos, sino protegerlos. Que si una familia tiene en cualquiera de las actuaciones estratégicas una vivienda de 40 metros cuadrados, en esa mejor ciudad que va a ser la actuación estratégica, le tiene que ofrecer los mismos 40 metros cuadrados de vivienda. Durante el evento, la alcaldesa también se refirió a la polémica del metro, asegurando que su administración dejó lista la segunda línea del metro, la cual será la primera subterránea en Bogotá, cerrando así la idea de posibles modificaciones al trazado de la primera línea. Por eso el plan de ordenamiento territorial nos propone tratar de lograr que Bogotá se componga de 30 ciudades dentro de esa gran ciudad de 10 millones de personas, de 30 ciudades de 30 minutos, a una escala mucho más próxima y mucho más humana. Finalmente, López presentó un completo panorama de lo que ha sido la recuperación de la ciudad en materia económica y social tras la pandemia, y explicó que uno de sus principales enfoques es la mujer. Luego de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, hablamos con los ciudadanos de la localidad de Fontibón. En la visita pudimos observar algunos carteles donde rechazan enfáticamente esta iniciativa del POT, asegurando que desde la administración no se les ha brindado ningún tipo de socialización. Los habitantes de la localidad de Fontibón mantienen su desacuerdo respecto al distrito aeroportuario que propone el POT Bogotá Reverdece. Aseguran que han manifestado cambios sin tenerlos en cuenta. Con el problema del distrito aeroportuario, nadie ha venido a sensibilizar acá nada. Tenemos una incertidumbre, dicen que tenemos que desalojar este sector que nos van a comprar, pero no sabemos quién nos va a comprar, qué hacia qué sector, qué podemos hacer o no nos han dicho nada. Destacan que son múltiples las afectaciones físicas que ha causado esta problemática a través de los años. Tenemos problemas con la audición en los adultos mayores, problemas de atención en los niños. De pronto gritamos aquí porque es que no nos escuchamos. Nuestros predios han sido desvalorizados en Fontibón. Son más de 38 barrios que presentan la misma crítica situación. No puedo trabajar, así puedo trabajar, ya no me han trabajado por la edad. Entonces ahora yo vivo de los arrianditos y ahorita nos quieren sacar, entonces yo qué voy a vivir. Tal como están concebidas, sirven para dos cosas. Primero, para facilitar la demolición de dos terceras partes de la ciudad. Y segundo, para facilitar el desplazamiento y si es necesario la expropiación de los moradores. Otros expertos aseguran que dichas actuaciones estratégicas son necesarias para lograr un modelo de ciudad. Esta desafortunadamente ha crecido de una manera no ordenada, lo que hace muy complicada todo el tema de conectividad, no solamente con la región, sino con la ciudad. Y esto entonces va a permitir que haya una mejor organización. Finalmente coinciden en que por el bienestar de las futuras generaciones se deben reubicar los sectores cercanos al aeropuerto.